La coalición por los derechos humanos de los inmigrantes en Los Ángeles, Chirla, le ofrece la línea directa para dar la información acerca de la 187 y recibir denuncias sobre discriminación. Llámenos al 213-353-1341. Hay gente que haría cualquier cosa por una Bud Light, porque con Bud Light, todo lo bueno es mucho mejor. Tráiganme los locutores de la mañana. Es cierto que no son serios ni formales. No, somos muy serios. Nuestro patrón, el coronel, odia reírse. ¿Hacen chistes en Radio Alegría? ¿Chistes? ¡No! No chistes, ¿eh? ¿Es verdad que los oyentes cuentan sus sueños y fantasías al aire? ¿Sueños? ¿Fantasías? ¡No! Algo está raro aquí. Cuidado, chicos, los estamos escuchando. Despiértese riendo con Radio Alegría a la 9.30. Siendo lo mejor que podemos, reírnos de nuestra mejor comida. Un platillo de carne de res o de pollo, un platillo de suave bistec, uno a la vez. No como los demás, somos como tú, Yoshinoya, el único. Si tiene visita sorpresa, ponga pizza en la mesa. Ahorre tiempo y dinero. Consulte bajo pizza en... Todo en un abrir y cerrar de hojas. ¿Tienes problemas para arrancar? Pues recarga tus baterías y enciende tu imaginación con la espectacular programación de HBO en Español. 24 horas de entretenimiento en tu idioma. Préndete a lo mejor de Hollywood. Eventos deportivos exclusivos. Programas para toda la familia. Y producciones originales de HBO. Conéctate a HBO esta primavera y recibirás HBO en Español gratis. Llama hoy mismo al 1-800-426-5000 y móntate, que lo vas a pasar bien. ¡Viva la fiesta del 5 de mayo! Miller Lite, Nuestro Sabor y su canal 22 le invitan a celebrar el Festival del Mariachi este 4 y 5 de mayo en el City Hall de Pasadena. A partir del mediodía, usted y su familia gozarán de este maravilloso festival conducido por la sensacional Isela Vega. Venga y disfruta de la música, los juegos y el entretenimiento totalmente gratis. Además, podrá saborear los tradicionales antojitos mexicanos. El Festival del Mariachi llega a ustedes por cortesía de su canal 22. Y por supuesto, Miller Lite, Nuestro Sabor. Con nadie. Quiero estar a solas para ver si de una maldita vez logro comprenderme a mí misma. En cuerpo ajeno es más intenso. Los premios 22 continúan cada hora. Su canal 22 le regala fabulosos premios. Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian. Eh, ¿les gustaría saber mis secretas intenciones? Acompáñenme. De lunes a viernes. Por aquí, su canal 22. Yo no tengo una sola razón para ir a Homebase. Tengo muchas. Los precios bajos, los empleados que hablan español, la variedad. La base me lo entrega a domicilio, así es más fácil para mí. Y tienen precios bajos garantizados. Aproveche hoy el sensacional evento de Stanley para llevarse artículos como este abridor eléctrico de garaje por solo 149 dólares. Homebase sabe lo que es tener un hogar. Homebase, la base del hogar. Asombrosamente, Matchlight, el carbón seguro de Kingsport, que enciende de una sola vez, está listo para cocinar en solo 15 minutos. Así que mientras más rápido compre Matchlight, más rápido comerá. ¿Qué tal amigos de Los Ángeles, California? Nosotros somos el grupo ¡Liberación! Y los invitamos para que vean los mejores grupos a través de ¡Mexicanísimo! Con nuestro amigo ¡Jarocho! ¡Bien! Este domingo a las 4.30 de la tarde, el Festival de Cine. Pedro Ferreira, mi coronel. Lo siento por usted, amigo. Pero tenía que suceder. Yo soy un hombre que nunca falla en lo que se propone. Mire, no me venga con habladas. Me tocó la de perder y ya. Todo está listo. Nos esperan a la salida de la cañada. Tenemos que salvar a mi viejo y a Pedro como de lugar. No se pierda el Festival de Cine de su Canal 22. Este domingo en Festival de Cine. Aurora era una gran mujer. Supo que estaba muy enamorado de ti. También supo que me casé con ella por despecho. Lo importante es que ahora estamos juntos. Voy a presentar a mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano. ¡Súrra! ¡Mexican! No se pierda el Festival de Cine de su Canal 22. El jefe está enojado. Quiere verlos. No mientan. Quiero una estación seria. ¿Cuentan chistes en Radio Alegría? ¿Chistes? Nunca. ¿Es verdad que los oyentes cuentan sus secretos y mentiras más íntimos al aire? ¿Secretos? ¿Mentiras? No. Creo que dicen la verdad. Pero cuidado chicos, los estoy escuchando. ¿Cómo les fue? ¡Bien! Al que me le encanta nuestro programa. Despiértese riendo con Radio Alegría a la 9.30. En la Clínica Médica Universal curaron a tu mamá y a tu papá. ¿No es cierto? Sí, ahí nací yo. En estos tiempos que trabajamos mucho y ganamos poco, en Clínica Médica Universal ayudan a tener medical gratis, prueba de embarazo gratis, vitaminas gratis, asistencia al embarazo no deseado y lo mejor de todo es que nuestros doctores hablan español. En Los Ángeles, en Olímpic y Alvarado y en el Valle de San Fernando, en Cateña y Sepúlveda. El 22 sin nada más que 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 el 22 sin nada más Esto es KWHY, Canal 22, Los Ángeles Imagínate si ganaras el premio mayor de Weekly Grand Mil dólares a la semana por 20 años ¿Mil dólares semanales? ¿Todas las semanas? Así es ¿Esta? Sí ¿Y esta? También ¿Por cuánto tiempo? Por 20 años ¡Por 20 años! Juegue Weekly Grand, el único juego de raspar que paga mil dólares a la semana por 20 años Semana tras semana Allá voy, allá voy Señora, por favor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Pudiera hacerle algunas preguntas? Señora, ¿puedo hacerle una pregunta? Hola, ¿cómo estás? Por tercera vez tratamos de preguntar ¿En qué supermercado? ¿Piensa usted cuando oye? La frase, precio bajo Bueno, pues el Lucky Ahora ya todos conocen la respuesta Pues el Lucky 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 Una tercera encuesta reveló que el Lucky significa precios bajos para más compradores que en ningún otro supermercado de servicio completo Esto fue más fácil de lo que pensaba Los premios 22 continúan cada hora Su canal 22 le dará los tabulosos premios Artículos electrodomésticos, camisetas del canal 22 Y pases para dos personas a los Estudios Universal Hollywood Donde podrá disfrutar de Waterworld, el espectáculo acuático nunca antes visto Este mayo los premios 22 vienen corregidos, aumentados y más coloridos que nunca Si usted quiere ganar, marque 1-800-CANAL-22 Cuando vea esta señal y responda a la pregunta del programa que esté viendo Así de sencillo, si ve la señal, llame, participe y mucha suerte La magia de Puebla colma los sentidos del visitante Altiva y señorial Puebla traslada nuestro pensamiento a los siglos dorados de la arquitectura del viejo continente europeo Cada edificio, cada fachada, cada rincón nos cuenta pintorescas leyendas Lo clásico se funde con la inocente mano del indígena poblano Dando paso a lo que hoy universalmente se conoce como la arquitectura poblana El barroco popular indígena Talaveras predominantemente azules Bóvedas recargadas de arabescos Cárgolas Un reflejo de este espectáculo visual es la iglesia Santa María de Tonantztitlán Donde los azulejos de Talavera de la reina de España se combinan con el cielo indígena Otlalocan Espacio celestial en donde los pequeños aborígenes bailan una selva de alegría tropical En sazón con la flora mexicana Soy el portavoz de Pacific Bell Aprovecho un descanso en la filmación para hablarles de una oferta buenísima Pida una línea adicional de Pacific Bell antes del 31 de mayo Y ahorre hasta 50 dólares en algunos teléfonos Panasonic O más de 300 dólares en máquinas de fax Panasonic Si necesita una línea adicional Este es el momento ideal para pedirla Llame al 1-800-596-6739 La red de Pacific Bell ¿Usted cómo la usa? Con lo que me ahorro ya tengo para el regalo de mamá Si con una la pasas bien Pues ahora piensa en 5 El 5 de mayo Y únete a la Revolución Una fiesta muy nuestra Con música, baile y Budweiser Además por cada cerveza de la familia Budweiser que compres Apoyas al Fondo Nacional Hispano de Becas Así que a decir salud ¡Viva el 5 de mayo! Con la Revolución Feliz Día de las Madres Les desean sus tiendas Crystal Promotions Regale a mamá Esta bonita máquina de coser brother Por solo $79.99 Estufa de gas Hat point de 30 pulgadas Solo $249 dólares Comedor de 7 piezas Por solo $199 dólares Refrigerador de 21 pies cúbicos General Electric Hace hielos $599 dólares Haga sus sueños realidad Con crédito fácil Para el mejor regalo a mamá Solo en sus tiendas Crystal Promotions Crystal Promotions La magia de Puebla Colma los sentidos del visitante Altiva y señorial Puebla traslada nuestro pensamiento A los siglos dorados De la arquitectura Del viejo continente europeo Cada edificio Cada fachada Cada rincón Nos cuenta pintorescas leyendas Lo clásico Se funde con la inocente mano Del indígena poblano Dando paso A lo que hoy universalmente se conoce Como la arquitectura poblana El barroco popular indígena Talaveras predominantemente azules Bóvedas recargadas de arabescos Cárgolas Un reflejo de este espectáculo visual Es la iglesia Santa María De Tonantztitlán Donde los azulejos de Talavera De la reina de España Se combinan con el cielo indígena Otlalocan Espacio celestial En donde los pequeños aborígenes Bailan una selva de alegría tropical En sazón con la flora mexicana Los premios 22 continúan cada hora Cada hora su canal 22 Le regala fabulosos premios Artículos electrodomésticos Este domingo en Festival de Cine Aurora era una gran mujer Supo que estaba muy enamorado de ti También supo que me casé con ella por despecho Lo importante es que ahora estamos juntos Voy a presentar a mi hermano ¿Tu hermano? Mi hermano ¡Sí! No se pierda el festival de cine de su canal 22 Necesita tomar el autobús pero no sabe cuál Ahorre tiempo y dinero Con las páginas de información local Al principio de Las panas amarillas de Pacific Todo en un abrir y cerrar de hojas Asombrosamente Matchlight El carbón seguro de Kingsport Que enciende de una sola vez Está listo para cocinar En solo 15 minutos Así que mientras más rápido compre Matchlight Más rápido comerá Tráigame los locutores de la mañana Es cierto que no son serios ni formales No, somos muy serios Nuestro patrón, el coronel, odia reírse ¿Hacen chistes en Radio Alegría? ¿Chistes? No No chistes, ¿eh? ¿Es verdad que los oyentes cuentan sus sueños y fantasías al aire? ¿Sueños? ¿Fantasías? No Algo está raro aquí Cuidado chicos, los estamos escuchando Despiértese riendo con Radio Alegría a la 9.30 Atención inquilinos El dueño o malayer amenaza con desalojarlo Recibió noticia de 3 o 30 días para desalojar Una demanda o citación judicial O un papel del Marshall Llame al 382-8282 Ayuda legal en general Atendemos bancarrotas Todo tipo de deudas Reposiciones de auto o casa ¿Quiere demandar o lo están demandando? Llame al 382-8282 Recuerde, en cualquier problema legal Ayuda legal en general